y ya tengo muchos mensajes, hay mucha gente mandando whatsapp con razón Damián Cordo no me contestaba, le estaba escribiendo una mina, tenía mal el teléfono pero ya borraste todo lo que le mandaste a esa buena señora yo le mandaba, no, no le mandé nada raro, ahora si me pasaron el número de Damián Damián si estás oyendo, le puse Damiancito, te escribía una mina en lugar de tu y yo estábado a las 11 de la noche, entonces, gran aparición, gran momento gran evento en el baile de cuarteto más grande del mundo está circulando gente por la radio mucha gente, chingua acá dice Koki, estamos muy, muy ansiosos por el sábado, por verte a la noche ¿quién es? usted lo conoce Juan Marisa, un genio de comunicación ¿se puede decir? ¿se acuerda que te comenté acerca de él? me dio el número de Damián, oh, quiero hablar con Juancito, que no se me vaya cuénteme usted acá nos dicen, con el suéter de Mavi estamos para jugar al Pac-Man bueno son muchas bolitas sí, le faltan las pastillitas es verdad, la musiquita del Pac-Man no teníamos la quiero hacer trabajar a Belén Domínguez esta, ¿eh? algo así dice que era Mario Bro por supuesto, ella nunca jugó en su vida al Pac-Man Mario Bro, ¿cómo me estresabas? acá dice, no Koki, ni hables con intrusos, quieren polémica y exponerte y Real ataca a todas armemos kilómetros pero nosotros le vamos a usar el móvil para decir que estamos acá en PLX ¿sabes? estamos trabajando ¿ustedes qué están haciendo ahí? le voy a decir Jorgito acá nos dicen, es hermoso el programa, me encanta y son dos horas que me divierto mucho gracias ay, gracias a vos acá nos dicen, hola mis compañeros de almuerzo y siesta soy diseñadora Koki, atendé mi consejo es que vayas con brillos pero no de largo sería demasiado concuerdo con Demián siempre diosa y es tendencia las texanas con vestidos texanas, texanas ya sean de día o de noche y de paso un ejemplo para que veas dice, por acá te manda como las texanas basta que, a ver, ¿cómo canta Céline Dion? de largo con texanas y ella canta donde canta, es Céline Dion yo tengo que cantar ay, divina ese look me encantó pero no la voy a poner a coser a Anita dos días antes de dónde saco la tela si no se puede salir bueno, Valery, muchas gracias me ato un trapo hablando de toalla culera ay, no en la casa de mi ex cuñado me lavé la cara me sequé rápido y salí al rato sentí un pequeño olor no y lo comento en la reunión familiar y la HDP de la mujer me dice no me digas que te secaste con la toalla que le seco la cola al Valery no, no, no creo que fue la última vez que fui a esa casa la caca de los nenes me quedé tan rica ah, que gron empiezan a comer carne coqui, quería le mandar un saludo a Marcos Arguello de Villa Allende sí, Marcos Arguello de Villa Allende son dos mil quinientos por saludos chicos comenzamos a cabrar con ropita bien ajustada mucha transparencia y encaje de color blanco sí, claro y qué hago con la panza de cuarentena ay, no tenés panza ropita blanca tengo un monito de cosano de cosano un monito cortito blanco, todo bordado ay, una belleza pasa que yo estoy acostumbrada a cantar de largo no sé para mí una escenaridad tiene que estar ahí que rompa el nombre yo no voy a hablar con si está Chimo Domínguez por ahí escuchando me parece que ahí se paró diríjese aquí ahí viene, ahí viene lo estoy viendo a través del vidrio espejado Domínguez si nos está escuchando necesitamos hacer una consulta ya, ahora accesaría estética necesitamos la opinión hacete un pique hasta el estudio Domínguez acá dice Maribel yo le recomiendo que vaya como ella es despampanante nos cuente acá hay mucha gente que está opinando lo mismo usted me dijo de largo sí, de largo largo el monito de la trastienda ahí está yo en Rossi a ver, le podríamos preguntar en vivo Rossi bueno, coqui, ponete lo que quieras dice este, la verdad no, lo que a vos te guste Rossi, venga, venga, por favor oh el director artístico el contenido está flaco, bronceado está lindo se bronció los abdominales marcados coqui, ahora ¿por qué está tan bronceado? porque tomo sol todos los días bueno, hoy no porque está así caroteno de sanar está, a ver los abdominales ¿se pueden ver? no, acá no acá no te puedo no, no no por vos por Mavi que hace mucho que está sola y encerrada está muy bien ¿qué edad tiene usted? y los dientes viste, todos los dientes mirá mirá pero ¿cómo se los hace? yo voy y me mirá ¿qué le hicieron? todos, todos no tengo una mancha nada ah, le habéis hecho una limpieza no, no me saqué todos los dientes y me saqué todos los dientes nuevos la verdad es que yo tenía un diente verde otro amarillo otro naranja ¿pero qué son, implantes? son todos mentiras son carillas son mentiras pero son todos blancos carillas bueno, para preguntarle lo que importa ¿es que es protetista dental son carillas? no, son fundas no fundas es así, mirá Karin, ¿se agarraron mis dientes? sí ¿el diente personal? sí yo ya las enseñé a todos y se lo pulieron me lo pulieron me dejaron como pernos digamos sí, le pusieron fundita y me ponen de porcelana porcelana china listo, voy a tener que revistar se lo ve distinto parece daddy riesgo es otra va a volver a la lista me animo a usar la maquinita estos son provisorios igual después me van a poner los finales finales ¿se animo a usar la maquinita si no se la presto? me cuidado con la limita para la piel el quilombi eso es el quilombo vos también estás en esa puntilla es piramidal es coqui piramidal ¿por qué tanto oliva? espere, espere para que se lo hace el chorizo te bloque entra, entra Domínguez yo les quiero hacer una consulta yo creo que la de oliva se atreva ahora tuve una idea y quiero que me digan ¿qué le parece? con esto va a remate este sábado repetimos el baile en tu casa ¿cierto? acá lo tenemos a Hernando Domínguez duele de HD ¿usted no canta? no, cerrado mejor se me ocurrió algo vieron que Coqui Ramírez en el escenario canta de gala de largo ¿se puede hacer una noche de gala este sábado? también Córdoba con su PP está aquí y la habría que preguntarle no, pero qué malo pero ella viniendo de gala está bien no, la idea está buena ¿no fue de gala o de bucanera? pero usted viene a cantar cuarteto el sábado venía así como está pero yo canto cuarteto de gala en el escenario ah bueno está bien para mí la gente ¿se puede bailar cuarteto de gala? ¿pero quiere que le muestre? ah bueno lo voy a ver el sábado lo voy a ver el sábado o sea que mi idea no para los cuarteteros muchos yo recuerdo ir a bailes de trula por ejemplo estaban de traje y corba también Córdoba tiene unos zapatos con strass se pone un sacardi escúchame yo vengo de gala y la vestimos de gala a la bicha le ponemos un vestido totalmente bueno maneje usted no sé ella no sabía con quien tenés que hablar nosotros no opinamos es que no sabemos con quien tenés que hablar si no te llaman se pudre todo si no parás de reír es buena señal la risa hace bien